Arrancamos en el barrio Modelo, donde queda el barrio Modelo en inmediaciones del parque Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos. Allí los delincuentes se robaron tres vehículos. Una de las víctimas, una joven mujer, le acababan de regalar su camioneta. Infortunadamente los criminales llegaron y se la robaron. Vean ustedes mismos lo ocurrido en este punto de Bogotá. En menos de dos horas, tres familias del mismo sector de Bogotá se quedaron sin carros. Por culpa de la delincuencia. En el barrio Modelo, una joven que estaba estrenando camioneta, fue una de las víctimas mientras visitaba a sus mejores amigos. Ya finalizando la reunión, salen en el momento de la despedida, pasan unas personas y como se ve en el video, pues literalmente los atacaron y se llevaron a camioneta. Los ladrones que llegaron en taxi, buscaron cómo llevarse un vehículo del sector. Son tres, al parecer está involucrado un taxi. Tenemos la placa, afortunadamente, del taxi. Ellos campanean, hacen su campaneo, van, miran, chequean y finalmente se llevan la camioneta. Al final huyeron, dejando a la propietaria sin su vehículo. Dicen los afectados que la camioneta no está asegurada, porque hasta ahora estaban haciendo los trámites del traspaso. La otra camioneta hurtada en el mismo barrio apareció en un parqueadero del sur de Bogotá. Unas personas que salían de un establecimiento de comercio, es abordada por varios sujetos que nos intimidan con armas de fuego. Estas personas logran su cometido de llevarse el vehículo. Gracias a la reacción y a la información que aporta la ciudadanía y al rastreo que se hace a través de aplicaciones de GPS, pues se logra finalmente ubicar este vehículo en la localidad de Ciudad Bolívar. Y del tercer vehículo hurtado no hay ni rastro de su paradero.